Estimados amigos, colegas, docentes, estudiantes y amantes de la contabilidad, reciban un saludo especial desde Huancayo, Perú. Soy Miguel Ángel González Yupanqui y quiero darles la más cordial bienvenida a mi canal Clase Contable. Aquí tienen a sus órdenes todos los videos que he producido, con explicaciones detalladas de ejercicios y problemas de contabilidad para apoyarles en su proceso de aprendizaje. Asimismo les invito a participar de nuestros eventos en vivo, donde podrás hacer preguntas e interactuar conmigo y los demás participantes en tiempo real. No lo pienses más y suscríbete a este canal para que seas el primero en ver nuestros videos recientes y ser parte de la comunidad de Clase Contable. Gracias por su amable atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!